Mientras forcejeaba con otro hombre, un sujeto señalado por vecinos del fraccionamiento Real Valencia de esta ciudad de Zamora, de ser el autor de varios atracos, recibió un balazo que le costó la vida. Los hechos son materia de investigación por parte de la Fiscalía Regional de Justicia. Se pudo conocer que al mediodía de este viernes, los números de emergencia recibieron el reporte de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego sobre el circuito Salamanca, hasta donde se trasladaron los elementos de la Policía Michoacán y los paramédicos de la Cruz Roja, mismos que confirmaron el deceso de un masculino que permanece sin identificar. En la cobertura periodística, trascendió según la versión de varios habitantes de la zona, que minutos antes el finado supuestamente despojó a una joven de su teléfono celular. Posteriormente, a las afueras de una tienda de abarrotes, descendió una motocicleta tripulada por otro joven y comenzó a forcejear con otra aparente víctima, momento en que se escuchó una detonación. Acto seguido, el aroxizo cayó al suelo y el conductor del motociclo se dio a la fuga. Se ignora hasta el momento de dónde provino el disparo, por lo que se espera que con los testimonios y evidencias recolectadas por la Fiscalía Regional de Justicia, se llegue al esclarecimiento de lo sucedido.